Vamos a darle bomba Esto era música Esto si era música Claro que si, verdad? Ay, ay, ay Vamos, Judy Al ritmo de Pichis Eso Aquí todavía no nacía Dary Yankee Y no nacía Teo Calderón Eso Ay, 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 me gusta este paso Como los hotés Muy bien, Alicia Por el Perú Qué bonito, qué bonito El pre-pensador aquí en Patterson En la 440 Eso, Lisbeth Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Execital 1, 2, 3, 4 El rock náptico no está segurando Y que te pusiste al lente Y que te quedaron Y que te quedaron Tu papá Tu papá ¡Eso!